Maravillas naturales. Explorando las profundidades, el Océano Pacífico. El Océano Pacífico, el más extenso y profundo del mundo, alberga un fascinante mundo submarino lleno de misterios y maravillas por descubrir. Con una superficie que abarca más del 30% de la Tierra, este vasto océano es hogar de una inmensa diversidad de vida marina y ecosistemas sorprendentes. Sumergirse en las aguas del Océano Pacífico es adentrarse en un mundo lleno de colores vibrantes y formas fascinantes. Sus arrecifes de coral son verdaderos jardines submarinos, donde miles de especies encuentran refugio y forman intrincadas comunidades. Desde los corales duros que construyen estructuras masivas hasta los corales blandos que se mecen suavemente con la corriente, estos organismos son esenciales para el equilibrio del ecosistema.